...pero Scroft había algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Tu cara me está disparando! ¿Quieres que te ayude? ¡Ha enloquecido! ¡Estamos sufriendo bajas! ¿Pero qué? Recibido. Encontraremos al responsable. Obviamente, pero Scroft había algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Te ha hecho un lleno? ¿Qué? ¡Está loco! ¡Jesús! ¿Qué coño pasa? Hay que averiguar qué diablos está pasando. Tú, ve delante.